¿Esto es para vos? ¿Qué es? Tenés que abrirlo. Mira la bolsa hermosa que compré. ¿Y esto? Esto es algo nuevo. Porque es algo nuevo, algo viejo, algo petado, algo azul. Algo petado, algo azul. Bueno, esto, ¿sabés qué es? Con la esperanza de que todavía lo tengas en nuestra noche de boda. ¿O con la esperanza de que no te pregunte a dónde te van a llevar tus amigos esta noche? A ningún lado, no pasa nada. Está todo bien, de verdad. La única mujer sos vos. Yo no estoy para locuras y hacer cosas descabelladas. ¿Cómo que no? Tenés que hacer locuras. ¿Cómo están los novios? ¿Todo listo? ¿Todo listo? Así es. Excepto que se mande alguna macana esta noche. No, ¿por qué? ¿A dónde lo van a llevar? No, no te puedo decir a dónde, porque si te digo, pierde sentido. Depende de él, ¿ves? No se salpen porque los mato. No va a pasar nada. Me voy, tengo que ir a buscar el vestido. ¿No querés esperar un ratito y te llevo? Ni loca. ¿Te sabés la tradición de las cuatro prendas y no sabés la del vestido? No, perdón. ¿Estoy muy mal? ¿Vos la sabés? Sí, claro que lo sé. ¿Y cuál es? Es mala suerte que el novio vea el vestido antes de la ceremonia. ¿Es cierto? No, perdón. Lo sabe todo el mundo eso. Está bien, no sabía. Cuidate. Chao. Acordate, ¿eh? Ojo esta noche. ¿Qué? Olga. Martina, qué sorpresa, nina. Olga, me tenés que ayudar. Me estaba probando el vestido y se me enganchó con la mesita de luz. Uy, llamaste a la modista. Sí, llamé, llamé, pero es re tarde. Y yo mañana me caso, Olga. Yo mañana me caso. Qué lindo. Ay, bueno, a ver si lo puedo hacer. Ay, que mirá. Ay, sí, pero esto es una pavada. Yo lo puedo hacer. ¿En serio? Ay, tranquilízate, nena. Ay, Olga. Tranquila. Ay, menos mal que estás vos. Sí. Ahora hay que tener cuidado que el nene no lo vea porque es mal augurio que el novio ve el vestido de bodas. Por Dios, con las cosas que pasan en esta familia, lo único que nos falta es un mal augurio. Ay, no. Me acabo de acordar que tiene la despedida de soltero, así que va a llegar re tarde. Qué lindo. Hola. Hola. ¿Qué es este vestido hermoso que está acá? Es mío. ¿En serio, Olga? Sí. ¿Lo vas a casar? Sí, algún día. Ah. Mujer prevenida vale por dos. Claro. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Ya está. Beso, ven. ¿Problemas de último momento con el vestido? Sí. No pasa nada. Vos y yo estamos más allá de la suerte, lo sabías, ¿no? Sí. Sí. ¿Querés tomar algo? No, gracias. Bueno, sigo en la cocina. Lo único que me faltaba. Encima para mañana y para esta noche anuncian lluvia. Ay, no, nena. Tranquila. Mañana va a haber un sol radiante. Acordate de mí. No. No.